Música Además de que las comunidades empiezan a decir, bueno, si vamos a hacer un plan de vida, qué bueno que nos están teniendo en cuenta y qué bueno que nosotros como comunidades podamos decir qué es lo que queremos de aquí a unos 100 años y qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, porque para eso es un plan de vida, para desarrollarlo a largo plazo y para que nuestras comunidades tengan más territorio, que es por lo que nosotros como indígenas luchamos. Música Música